Team Notice on the beat Siempre redactando con hambre Si no hay tinta se escribe con sangre Mira sea, esto es GLAD Bienvenidos todos a la Real Academia Mi letra tiene tanto peso Porque digo lo que siento Muchos se identifican porque saben que no miento Soy tan real que tomo la tira Era personal y cuando tiro No le doy freya a roncar Pobres raperitos que han sido víctimas del mono Ya los maté con letra, ahora les disparo con plomo Ya no les queda otra que quitarse las caretas Juegan Grand Theft Auto y se les sube la chuleta Madones de embuste, yo no les creo ni les temo Sin dar detalles, roncamos porque podemos Usted no tiene rifle, no tiene calle, no tiene palabra Ni con actitud todavía mete cabra Jodió Bob Bolón, yo no me creo que soy un madón Pero si hay guerra, ella es que me guillo lambón Ya no hay marcha atrás, tú sabes de lo que hablo No toques esos botones que te va a llevar Alguien te trajo Se llama Dios el diploma, ya yo me gradué Estamos en la papa, ya no andamos a pies Gastán cierra la puerta que la musa se escapa El flowcito de esta gente viene de cabo en tapa Se letra en la sopa, lo dijo Calderón Aquí sin campeonato, tú eres campeón Salte del pupitre, no te toca sentarte Y pa' probarme a mí primero tienes que probarte Reencarnaciones con falsos argumentos Si vuelven a nacer, nacen más mierda y más lento Aquí los chanteos son dos 4k comoditos Y le sufro oro a ruso con mi tinta que derrito Dos tienen promedio de la envidia y mérito Mis parras son eterna como carteles meicos Del rap en la academia, verso con su presor En la clase de chanteo Yo soy el profesor por hacerle bullying A mí me suspendieron, yo dije que iba a llegar Pero no me creyeron Tenis de embuste Prendas de embuste, rimas de embuste El flowcito de esta gente viene de cabo en tapa En DC2Live, sea letra y agotar Tenis de embuste Prendas de embuste, rimas de embuste Se les suben los chuletas, mandones de embuste Que se supublike y me asuste El roley acabo de prenderle el lighter Aquí se mueve más pastillas que en la Pfizer Tu gata siempre anda con la Energizer Yo se lo meto y después que no llame ni al cel Si es que ando a vapor, en un Honda Accord Le salgo por su ruido y patina como Hubert Ball Me engancho el cargador, lo peiné caracol Que en parte que hace psycho pero soy el terror Así que indica daddy, le metemos hasta dentro el party Parle Valley y una puta que está hecha en Cali Le paramos el caballito hasta la Ferrari Y ella lo que me grita es Uchi Wally Uchi Wally Wally, Uchi Bang Bang Que tu gata ya corrió por toda la ganga Te la soltamos y después le dimos banda This is true life, ceja letra y gastan Tenis de embuste, prendas de embuste, rimas de embuste Que se supone que me asuste Oseo más y duermo menos, flores cabronas yo siempre quemo Ando sin freno regando el veneno Y ustedes con culo rentado, con oro rentado En carro rentado yo dueño de lo mío hasta el último centavo Estos cabrones aburren después del coro Muchos de ellos no son de verdad Cubanas bañas en oro Sigo en mi dacha, mi letra los quema con oxidacha Dicen ser calla y le temen a las cucarachas Vos de lo mío no hay nadie que le debo un carajo Tir pata arriba decían que estaba pata abajo Tenis de embuste, prendas de embuste, rimas de embuste Que se supone que me asuste El jefe tuyo está pelado, los dos juntos no tienen chavo Se retratan con artistas buscando followers regalados Que bravo por eso contigo no grabo Estás atrasado, fracasado Acepta lo que ya no das el grado Estás mordido porque estoy pelado Y tú arrastrado, lo mío es blau y tú bateando, fam Invierto dinero en la música, no en puta ni tenis por eso Facturo miles y ustedes facturan penny Cabrón tú no eres nadie, mejor cállate y sigue escuchando Como nosotros nadie está rapeando Tenis de embuste Prendas de embuste, rimas de embuste Al flowdito de esta gente vienen de cajo en la Dicito live, sea letra y aguda Tenis de embuste Prendas de embuste, rimas de embuste Se les supe los chuletas, mandones de embuste Dicito live, que ese es su público y me asuste Dicito live, que ese es su público y me asuste